El presente acto se transmite en directo a través de Canal 13, Televisión Universitaria. Quiero invitar a la responsable de la Unidad de Producción Científica y Tecnológica, a la doctora María Ramos Escamilla, para que haga uso de la obra. Muy buen día para todos. Este día comenzamos la gran fiesta esperada por esta bella universidad, la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca. Para mí es un orgullo y un honor poder haberle servido en materia de producción científica y tecnológica. Asimismo, reivindicarles el compromiso que tenemos de transformar el entorno tecnológico y científico a nivel internacional. Como resultado de este Young Ventures académico que se ha dado entre Corfán y la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca, hemos obtenido 12 series internacionales en las que cabe destacar la presencia internacional de universidades como la Simón Fraser University en Canadá, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Faisalabad en Pakistán, la Universidad de Chen Chi en Taiwán, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara y entre muchas otras universidades obtuvimos 198 artículos que han sido colgados en nuestros repositorios internacionales en los que cabe destacar la participación de la Tíndex para América Latina, el Caribe y Portugal. Tenemos también un convenio con la sección europea en la Universidad de La Rioja a través de un índice que se llama Dialnet. Nuestros repositorios están en Sudoc, en Francia, en Sherpa, Inglaterra, entre otros por mencionar. Esto es una tarea que ha dado cabida a este gran festejo, lo llamo yo así, porque con esta producción que se ha generado damos inicio a una nueva etapa que espero yo siga en esta universidad, en esta segunda universidad más grande de toda Latinoamérica que es nuestra apreciada y nuestra querida Universidad de San Francisco Javier de Chiquisaca. Subsecuentemente a ello cabe hacer mención que no solamente hemos obtenido esas series internacionales para este quinto coloquio sino que a la vez obtuvimos la visión de, como saben, dentro de CORFAN nuestro compromiso es el bienestar social pero más que todo estamos en pro de la docencia, la investigación y la formación del recurso humano comprometido con la ciencia. Como ustedes saben, al marco en NECORFAN realizamos actividades anuales que tienen que ver con congresos y coloquios y en este sentido se toma parte ya por segunda ocasión un país andino, en este caso Bolivia y me da mucho gusto porque creemos nosotros en que la producción científica debe estar a nivel estudiantes, a nivel aula pero también a nivel interinstitucional. Ya lo decían ayer las primeras felicitaciones de fuera, entre ellos la Universidad Andina que nos felicitaban a nosotros en Bolivia por comenzar con esta producción. No sin antes agradecer de forma general al ingeniero Walter Arizaga quien no está presente en este día pero que ha sido un impulsador enorme de llevar a cabo este proyecto no solamente el coloquio sino toda la actividad que se ha generado dentro de la unidad de producción la cual estoy dirigiendo junto con la doctora Teresa Solís y por supuesto dar mi agradecimiento público a mi colega el doctor Luis Hurtado muchas gracias Luis y tarea cumplida por invitarme a esta tierra andina tu tierra bella y la tarea está concluida. En el marco de lo dicho les deseo que tengan unas jornadas exitosas y bienvenidos todos los colegas bolivianos, colegas ecuatorianos y mis compatriotas mexicanos que también van a venir algunos. Muchas felicidades a Francisco Javier.